Con un incremento de un 4.89%, la Municipalidad de Pérez Celedón tendrá para el 2020 un presupuesto ordinario de 12.692 millones de colones. Esto significa que tendrá 496 millones más que lo presupuestado para este 2019. Así lo confirmaron en el proceso de Hacienda Municipal de este ayuntamiento generaleño. Este fue aprobado por la mayoría de regidores del Consejo Municipal el 12 de septiembre y enviado a la Contraloría General de la República el 30 de ese mismo mes. Es un componente de ingresos ordinarios que son los ingresos que la Municipalidad recibe todos los años, de 10.645 millones y 2.047 millones de ingresos no ordinarios que son ingresos que provienen por lo general de créditos. Por ejemplo, tenemos dos créditos, uno de compra de maquinaria y mejoramiento de la red vial y otro crédito de mejoramiento de los sistemas informáticos que suman esos 2.047 millones que no se van a poder ejecutar en este año, entonces se están incluyendo en el próximo presupuesto. Los recursos ordinarios que son los más importantes, digamos, porque son los que todos los años se dan, están creciendo 496 millones, un 4.89%, que es un crecimiento significativo porque la situación del país en términos de la economía muestra una contracción. Este presupuesto cuenta con dos componentes, los ingresos propios y las transferencias. Los propios son los que la Municipalidad genera con su propia acción de cobro, ahí tenemos patentes, construcción, recolección de la basura, timbres, etc. Esos vuelvos son muy importantes porque son los que nosotros tenemos capacidad de poder hacer para que se incremente. Los ingresos transferidos, que principalmente son los ingresos de la ley 81.14 para la red vial y otros ingresos menores que son transferidos, eso es el gobierno el que dice cuánto nos debe girar. Se compone de 62% de ingresos propios y 38% transferidos. Es una relación bastante buena, quisiéramos que fuera 75% propios, pero eso depende mucho con que a veces se da algún crédito, alguna situación especial. En general, lo importante es que la Municipalidad depende más de los ingresos que genera con su propia acción que lo que el gobierno le transfiera. Los ingresos propios crecieron 516 millones, estamos hablando de un 8.45%, es un crecimiento que se ubica un poquito por encima del promedio que traíamos de los años anteriores, que era más o menos un 7.50%. Este 8.45 refleja un crecimiento que nos permite poder cubrir de mejor manera las necesidades que la institución tiene. ¿Cuáles son los principales ingresos propios? El principal ingreso de todos es el impuesto de bienes inmuebles, es una transferencia, pero es el ingreso más grande que hay. De los propios, el ingreso más fuerte es el impuesto de bienes inmuebles, le sigue el impuesto de patentes municipales y la tasa por el cobro de la recolección de la basura. Si sumamos esos cuatro ingresos, tenemos más de 8.700 millones, estamos hablando más de un 83% de los ingresos que la municipalidad tiene. Por eso es que es tan importante definir estrategias con relación a sus tributos. La municipalidad maneja alrededor de más de 35 tributos o conceptos. Hay algunos que generan muy poco en términos de importancia. Aún así tenemos que hacer el cobro porque el Código Municipal establece la eventual responsabilidad para el funcionario que no realice el cobro, que los deje prescribir. Pero está claro que tributariamente son esos que le mencioné yo como los más importantes. Ahora están a la espera de la aprobación por parte de la Contraloría.